Muy rápido para ver la historia, el año pasado colocamos alrededor de 356 mil tandas, como dos mil 200 millones de pesos, que ya están moviéndose, ya están en las economías locales y que muchos de estos van a pasar ahora precisamente a créditos mayores, a créditos de 25 mil pesos, que es lo que estamos ya ahorita viendo. Vemos que, como mencionábamos, obviamente al estado de Chiapas, no solamente por tamaño de población, sino por índices de marginación y de pobreza, tuvo el mayor índice de colocación, 42 mil, Oaxaca, segundo lugar, 38 mil, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Puebla, Tabasco, Michoacán e Hidalgo. Son los estados que se llevaron la mayor colocación de tandas el año pasado y que vimos los resultados, más o menos siete de cada diez créditos están colocados a mujeres. Y si vemos lo que han presentado todos los días sobre créditos a la palabra, se mantiene ese comportamiento. Son las mujeres las que están aprovechando estos apoyos porque se concilia su actividad en el hogar con su actividad económica, lo que le llaman la conciliación del trabajo con el trabajo productivo, con el trabajo familiar. Entonces, esto se está manteniendo también. La mayoría está entre 30 y 49 años. Estamos yendo realmente al sector que está en edad muy productiva. El 92 por ciento reporta más de un año. Eso también cumplimos con las reglas de operación. Gente que ya haya arrancado el negocio, que ya esté trabajando. Y 61 por ciento tiene estudios de primaria y de secundaria. Gracias. Gracias. Gracias.